Pues vámonos con una huaracha, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ponerle sabor un tema, bueno, de los temas que le gustan a mi compadre el pionero. El cabrón según iba a venir porque nos íbamos a tomar algo, pero yo creo que nos vamos a tomar un licuado, ¿verdad, compadre? ¡Vámonos! ¡De pulque! ¡Viene el sabor! ¡Chachababy! ¡Ay! ¡Viene el sabor, dice! Es un tema para el chabuelo, un poblano en Almoloya. ¡Ah, caray! ¡Esa es ballena! ¡Para Paloma de Hualupita! ¡Buenos días a todos ahí en cabina! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Ándele, compadre Foris! ¡Ándele para mi compadre Israel, Guzmán! ¡Ándele! ¡Échale! ¡Ajá! ¡Cómo te dice! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ajá! ¡Viene! ¡Oye, pero qué sabor! ¡André! ¡Un saludo para mis chalanes que ya están en chinga en el taller de costura! ¡Andele para el Charmin Mellado! ¡Ajá! ¡Viene! ¡Eh! ¡Próximo ocho! ¡Ocho de abril, la gente Pexpan! ¡La presencia de Don Pedro Perea Laconga! ¡Enigma! ¡Ilusión Latina! ¡Y el fello mix! ¡Ándele! ¡Vamos! ¡Ándele el chabuelo! ¡Ya les mandes el pulque al Foris! ¡Dice el ballena! ¡Vamos que te iban a mandar pulque, compadre! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Pero el pionero es cero! ¡Vámonos! ¡Que ayer se estaba chingando un palito! ¡Ah! ¡Que estaba subiendo un palito! ¡A la camioneta para llevárselo al de los pollos! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Y un palito de chofer! Hoy va a meter usted el palito en la leña Digo al fuego ¡Vámonos! ¡Parece Mañan! ¡Manager! ¡Que está apurada en la chamba! ¡Te está escuchando en San Santa Cruz a Tizapán! ¡Ándele! ¡Para Tomás Molina! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!